Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso vamos a hablar de las monedas acuñadas a partir de la real cédula de 1642, concretamente del 23 de diciembre de 1642. Esto lo hago por un bonito dos reales de ese mismo año de 1642 de la CECA de Madrid, que saca a subasta Solerillac. Solerillac tiene una doble subasta para finales de este mes de octubre. Tiene una subasta en sala que se va a hacer en dos sesiones, la mañana y la tarde del día 25 de octubre, y luego una subasta online que se hace en los días 26 y 27 de octubre. Además de estas, la Casa de Subastas de Madrid, que ya sabéis que pertenece al mismo grupo empresarial que Solerillac, hace otra subasta hasta el día 20 de octubre de este 2023. Con lo cual tenéis la de Casas de Subasta de Madrid 20 de octubre y luego Solerillac 25, 26 y 27 de octubre. Bien, estas son subastas como siempre hace Solerillac, donde se dan un repaso amplio a la historia de la numismática. Pero en esta historia de la numismática aparece una colección, que bien podría ser una colección en sí misma, una subasta aparte, de monedas de dos reales. Además, una colección muy interesante con monedas, muchas de ellas medias, asumibles por muchos coleccionistas, pero bonitas y disfrutables todas ellas. Luego también tiene piezas raras y piezas en alta calidad también. Pero bueno, una de estas monedas rarillas, vamos a llamarla así, es un dos reales de Madrid de 1643. Y esta moneda se acuñó según esta real cédula, que como digo es del 23 de diciembre de 1642 y que luego fue corregida el 12 de enero de 1643. Bueno, no os voy a pretender aburrir demasiado con las fechas, ¿vale? Y por cierto, como siempre tenéis los enlaces de todo lo que digo en el artículo que acompaña este podcast. También os digo que el libro de Jarabo y Sanauja, que es el libro de las monedas del reino de Castilla y León, la plata peninsular de los Austrias, pues ese libro es un poco la fuente fundamental para todo este podcast que voy a decir. Es un libro, por cierto, muy bueno, ya os lo mostré en este canal y vuelvo a recomendar el libro también. Bien, bueno, pues vamos a ver qué pasó aquí en 1642. Y es que, a ver, esta década de 1640 es yo creo que la década horribilis para el imperio español. A ver, o sea, hay que ponerse un poco en situación. De entrada hubo una revuelta en Nápoles. Ocurrió la guerra de los segadores en Cataluña, ¿no? Esta revuelta de Cataluña que duró muchísimo tiempo, prácticamente toda la década, incluso más. Luego estuvo la independencia de Portugal, que bueno, Portugal se fue por su lado, o sea, y bueno, y Cataluña amenazó y Nápoles llegó a proclamar una república, nada menos. O sea, es decir, le salían problemas por todas partes. Y luego encima, durante estos años, pasa que esto no se sabía todavía en Madrid, pero durante estos años se estaba fraguando el gran escándalo de Potosí, nada menos también. O sea, que imaginad lo que pasó el imperio español en esa época. Por supuesto, al final los castellanos fueron los que les dieron los palos uno tras otro, ¿no? Porque la hacienda, la hacienda pública del imperio, que básicamente era la hacienda del rey, pues estaba tiritando, ahí no había ni un peso, ni un escudo. Y por supuesto, ¿a quién es al que esquilmaban? Pues al que tenía más cerca, a los castellanos, ¿no? Entonces todo esto se vio reflejado en el circulante castellano. Es curioso, es curiosísimo que Castilla, que tenía acceso a las minas de Potosí, tenía acceso a las minas de México, pues no tuviese plata en su circulante. Entonces cuando yo en América me dicen eso de que no, es que los castellanos nos robaron. Bueno, no dicen los castellanos, dicen los españoles nos robaron, como que todos los españoles fuésemos igual. Bueno, no, no, no. A ver, si aquí los castellanos estaban, que no había plata en el circulante siquiera, no tenían plata la gente. Echar las culpas a los austriacos, o a la casa de Austria, o yo qué sé, ¿no? Que es suficiente tenían los castellanos con aguantar a la casa de Austria. Si esos eran los más esquilmados. Bueno, pues el caso es ese, que los castellanos no tenían plata en su circulante. Entonces aquí, pues el gobierno de Felipe IV dijo, bueno, tenemos que hacer algo para que puedan volver a circular las monedas de plata en Castilla, ¿no? Y para asener un poquito la hacienda. Bueno, yo me imagino que este gobierno de Felipe IV estuviese bastante bien asesorado en materia económica. Obviamente no a nivel actual, ¿vale? Lo primero porque cualquier gobierno actual gasta muchísimo más en asesores de lo que pudiese gastar un gobierno del siglo XVII. Y lo segundo y más importante, pues porque la ciencia económica no se había desarrollado tanto. O sea, no se conocía tanto sobre el funcionamiento de la economía en el 1640 como lo que se conoce en el 2023, obviamente. Pero bueno, dentro de estas restricciones tan fuertes, existía en Madrid, bueno, pues una serie de banqueros, había bastantes banqueros, de hecho, bastante gente de comercio, prestamistas que vivían en Madrid. Gente que tenía que estar cerca de la corte porque era quien estaban financiando la corte. Entonces, todas estas familias europeas, ¿no? Italianas y demás que estaban financiando la corte, muchas veces estos banqueros, si no ellos, pero sus parientes más cercanos o muchas veces ellos mismos vivían en Madrid, al lado de la corte. Con lo cual ellos mismos entiendo yo que también serían los que podiesen asesorar a Felipe IV sobre cómo hacer las cosas. Porque, claro, ellos mismos serán los primeros que estaban interesados en que la hacienda castellana pues se sanease, ¿no? Para poder recibir el dinero que habían prestado al rey, sin más. Entonces, en este contexto de intentar arreglar el desbarajuste que suponía el circulante castellano e intentar introducir la plata en el numerario castellano, pues nace la cédula real del 23 de diciembre de 1642. Bien, en esta cédula lo que indican es que se acuñe moneda de plata con valores de dos reales, un real, medio real y un cuartillo. Entonces, la moneda de un real debía valer 34 maravedís. La de medio real, 17 maravedís. Y el cuartillo, 8 maravedís. Y aquí alguno va a decir, oye, pero es que un cuartillo serían más de 8 maravedís. De hecho, serían 8 maravedís y medio. Ya, bueno, pues lo redondeaban a 8 maravedís porque como acuñar una moneda tan chiquitina suponía bastante coste para la plata que tenía, pues entonces lo dejaban en 8 maravedís. Y luego la de dos reales, pues por supuesto valía 68 maravedís. Y aquí lo interesante es que estas monedas se labrarían con un 25% menos de plata de lo que se habían acuñado hasta entonces. Es decir, que en vez de hacer 67 piezas por marco castellano, 67 reales por marco castellano, hacían 83 reales por marco castellano. Repito esto porque este es el punto importante. La idea es que se acuñasen monedas de cuarto de real, medio real, un real y dos reales, pero con un 25% menos de peso de lo que se estaban acuñando hasta entonces. Entonces uno me dirá, bueno, pero entonces esto es un chiste. O sea, hasta ahora los dos reales eran 67 piezas por marco y ahora los dos reales son 83 piezas por marco y ya está. Bueno, no, no está. Porque de manera paralela lo que están haciendo también es revalorizar las monedas anteriores. Es decir, la moneda de dos reales de antes ahora pasa a valer dos reales y medio. La moneda de cuatro reales ahora pasa a valer cinco reales. La moneda de antes de ocho reales ahora pasa a valer diez reales. Y lo mismo con las monedas más pequeñas. De esta forma, lo que estaban era revalorizando la moneda de plata con respecto a la moneda de vellón. Estaban dando, digamos, un premium, vamos a decirlo así en terminología actual, a la moneda de plata. De otra forma, estaban también generando inflación, que no era generar inflación como tal. Era asumir la inflación que ya había. De hecho, la moneda de plata se estaba cambiando con mayor premium del que ellos estaban diciendo. O sea, simplemente estaban asumiendo parte o buena parte de la inflación que ya había en la calle. Vale. Creo que esto ya ha quedado más o menos claro. Evidentemente hay una consecuencia de esto y es que hay que cambiar el diseño de las monedas. monedas. Porque lo que no se puede es tener una moneda de dos reales que tenga el mismo diseño que la moneda de dos reales anterior y que la nueva moneda de dos reales valga dos reales y la anterior valga dos reales y medio. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces lo que hicieron fue colocar el busto del monarca, del busto de Felipe IV en estas nuevas monedas. Tanto en la moneda de un cuarto de real, en la moneda de medio real, en la moneda real y en la de dos reales. Ahí pusieron el busto de Felipe IV. Y esto es algo bastante novedoso. Hay un precedente, pero es bastante novedoso. El único precedente que había fue la acuñación de medios reales de Segovia de 1631 y 1632. Esa acuñación sí que tenía el busto de Felipe IV, pero solamente había sido una acuñación bastante pequeña, además de dos años puntualmente. Y además en Segovia, como todos sabéis, la acuñaba el real ingenio a rodillo, mientras que estas monedas de Madrid se iban a acuñar a martillo. Entonces, bueno, vemos que hay un precedente, pero es un precedente un poco raro. Un precedente, por supuesto, en Castilla. En otros lugares había más precedentes. Por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, se estaban acuñando croats con el busto de Felipe IV hace un montón de tiempos. Eso no era ninguna novedad. Pero para Castilla sí que era una novedad. Otra cuestión es la introducción del cuartillo. El cuartillo de plata. Esos ocho maravedís en plata. Eso también era una novedad. A ver, monedas de ocho maravedís se estaban acuñando, pero eran acuñaciones de cobre. Desde hacía tiempo. De hecho, los cuartillos en plata nos acuñaban desde época de los reyes católicos. Hacía como más de cien años que nos acuñaban en Castilla cuartillos de plata. Así que aquí vemos dos novedades importantes. Como digo, la acuñación de cuartillos de plata, que hace mucho tiempo, y luego la introducción del busto de Felipe IV en la moneda menuda de plata, que solamente había ese precedente segoviano. Bueno, había otra derivada a mayores de por qué esto permitía introducir la moneda de plata en el circulante castellano. Porque decís, bueno, pero es que a lo mejor se empieza a circular esta plata y según circula aparece un comerciante de plata, compra la plata y se la lleva a Francia a vender. O a Francia o a otro sitio. Bueno, pues es que eso estaba prohibido. Estaba ya prohibido antes. Y aquí, en la misma real cédula de 1642, vuelven a insistir de que seguía estando prohibido. Agarrar plata del circulante y exportarla al extranjero. Pero, claro, ellos sabían perfectamente que aunque estuviese prohibido, la gente lo iba a hacer. Así que esto de revalorizar la moneda de plata lo que haces es impedir que la gente lo exporte. Vamos a ver. Si esta moneda de dos reales resulta que vale más en Castilla que fuera de Castilla, no hay ningún incentivo para exportarla. Con lo cual la moneda de plata se queda en Castilla. Y por supuesto son monedas de módulo pequeño. Son monedas que estaban pensadas para la circulación del día a día. No eran monedas pensadas para la exportación. Como pudiera ser, por ejemplo, un ocho reales. O las monedas de oro, por supuesto. Entonces, bueno, pues aquí también estaban intentando buscar ese truco, digamos, para que no saliese la plata de Castilla. ¿Lo consiguieron? Pues no. La verdad es que esto fue un absoluto desastre, viéndolo con los ojos de la época. De hecho, como digo, la pragmática es del 23 de diciembre de 1742. Se corrige el 12 de enero de 1743. Con lo cual entiendo yo que a mediados de enero sería cuando empezaron a hacer las monedas en Madrid. Y ya en marzo de 1743 dejaron de acuñarlas. O sea que se acuñaron durante dos meses, dos meses y medio, todo lo más. Pues un desastre. De hecho, ya en la pragmática, bueno, perdón, en la corrección de enero del 43, lo que dijeron fue que esta pragmática solamente afectaba a las cecas de Castilla-Peninsular. ¿Vale? Porque Castilla también era América. Mejor dicho, América también era Castilla. Pero a todas las cecas americanas no afectaba. Pero es que tampoco acabó afectando a las cecas peninsulares porque solamente se llegó a acuñar monedas así en Madrid. Nada más que en Madrid. Y solamente durante dos meses y medio. Entonces, bueno, pues tuvo un alcance muy, muy limitado y enseguida se dieron cuenta de que esto no estaba funcionando y dejaron de acuñarlas. Eso sí, batieron bastantes kilos de plata. Concretamente, dice Glenn Murray que en el año 1643 se acuñaron 20.893 kilos de plata. Eso es muchísimo para la ceca de Madrid. Fijaros que en el año 1642 se acuñaron 10.013 kilos. En el año 1641, 2.779. En el año 1639, 13.691. O sea, se estaba acuñando en el año 1643, pues como el doble de plata de lo que sería la producción de un año bueno ya en Madrid. ¿Por qué esto? Pues yo supongo porque habría campañas para recoger plata de vajilla, llevarla a la ceca para hacer esta nueva moneda. Y luego cuando vieron que no funcionó, pues esta misma moneda me imagino yo que la recogerían para volver a acuñar la moneda con el tipo antiguo, ya no siguiendo esta pragmática de 1642. Acuñaron mucho, como digo, pero se retiró muchísima de esta moneda. Se fundió muchísima de la moneda acuñada y eso hace que hoy en día sean razonablemente raras para los coleccionistas. A ver, no estamos hablando de una rareza extrema, pero sí que son monedas escasas. Además, aparecen bastantes variantes de cuño. Con lo cual, bueno, pues cualquiera que quiera entretenerse con estas monedas de 1643 en Madrid va a tener, digamos, divertimento para rato. Bueno, como he dicho, a ojos de alguien de 1643 esto fue un absoluto desastre. Pero a ojos nuestros, ahora echando la vista atrás 400 años más tarde, nos damos cuenta de que no fue un desastre porque generó un precedente muy importante. Por primera vez en Castilla se dividió la moneda entre la moneda que había en América y la moneda que había en la península, concretamente para la moneda de plata. Se revalorizó la moneda de plata en la península con respecto a la moneda de plata americana. Dicho de otra manera, la moneda de las secas peninsulares tenía un peso menor que el peso que tenía la moneda de las secas americanas. O dicho de otra manera, una moneda acuñada en una feca americana, como puede ser México, Lima, Potosí o la que sea, valía más en la península que en América. Y esta primera distinción ocurre en este momento, con la pragmática del 23 de diciembre de 1642. Luego ya aparecería otra pragmática bastante tiempo más tarde, que es la pragmática del 14 de octubre de 1686, que ahí ya se hace definitivo esta distinción. Ahí es cuando aparecen las monedas de tipo María, que me imagino que todos conozcáis. Bueno, pues estas monedas de tipo María nacen con la misma idea, con la idea de separar esas monedas de plata de América de las de la península, por supuesto haciendo tipos distintos. En este caso de 1643 era el tipo con el gusto del rey, en el caso de 1686 es la moneda de tipo María y luego llegando con los borbones siguió esta distinción y en el caso de los borbones lo que hacían era tener otro tipo de gusto del monarca, otro tipo de reverso. Eso ya lo he explicado bastantes veces cuando se hace la distinción entre la moneda provincial, que era la moneda que circulaba y que se acuñaba en la península, y la moneda nacional que se acuñaba en América y circulaba por el mundo entero. Entonces, esta distinción entre moneda provincial y moneda nacional tiene un precedente clarísimo en estas monedas de 1643 que solo se acuñaron en Madrid. Y nada, pues yo espero que os haya gustado este podcast, que hayáis aprendido algo y os recomiendo encarecidamente que echéis un vistazo a la subasta de Soler y Jack y especialmente si os gustan las monedas de 2 reales no os la podéis perder porque tienen muchas monedas muy muy interesantes. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.